Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Pinultecos serán beneficiados con el proyecto de Sembrando Vida. Entérese a continuación en la entrevista realizada al ingeniero Carlos Ruano, delegado del MAGA, y también a Laura Galindo, representante de Sembrando Vida de Amexin. El día de hoy estamos inscribiendo 375 personas beneficiarias en el programa Sembrando Vida, que ya viene aquí la compañera de Cooperación México. Fue un apoyo de ellos y con gestión del gobierno para que llegaran hacia acá. Las personas tienen que tener un mínimo de tres tareas de terreno para ser beneficiarias. Van a recibir apoyo en un proyecto agroforestal, van a recibir beneficios de pilones de hortalizas, árboles frutales, árboles forestales y un apoyo económico de mil dólares. Bueno, ¿cómo se da la cooperación con México para poder realizar este tipo de actividades en Guatemala? Pues justamente este proyecto de Sembrando Vida se instrumenta en México, que ha sido muy exitoso. Entonces, por encomienda de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora sí que nos instruyó poder implementar este proyecto a nuestros amigos y hermanos de Centroamérica. Entonces, este proyecto lo ejecutamos en Honduras, en El Salvador, en Belice, en Cuba y ahorita con Guatemala. Y esto también se refrenda con la reciente visita que hizo nuestro presidente en mayo, en donde se reunió también con el presidente Yamatei para acordar la instrumentación de Sembrando Vida aquí en Guatemala. Algo que tiene este proyecto es que buscamos beneficiar a 14 mil productores de 13 departamentos y 55 municipios. Entonces, dado esta instrucción presidencial y refrendar como los lazos de amistad y de cooperación entre ambos países, se decidió ya arrancar con los registros que son aspirantes. Ahorita no son beneficiarios porque hay un proceso de validación y evaluación de los candidatos, pero pues arrancamos desde abrir los registros que ahorita ya estamos en el departamento de Jalapa. Bueno, el día de hoy se está inscribiendo a las personas. ¿Cuándo estarían haciendo una evaluación por parte de México para que se cumpla lo que se ha prometido? Mira, ahorita es la inscripción o el registro al proyecto. Posteriormente, tenemos que validar que toda la información que ellos nos están proporcionando es verídica. Es decir, revisar que lo que nosotros capturamos, el equipo de Amexil, coincida con los documentos que ellos nos están presentando y estamos escaneando. Posteriormente, un técnico extensionista tendrá que visitar su tierra para ver si cuenta con el mínimo de tierra, que como lo comentaba Carlos, debe de tener 0.15 hectáreas. Son tres tareas y posteriormente ya se entregaría la ayuda. Nosotros estamos considerando arrancar ya bien, o sea, el acompañamiento técnico, al menos el primer trimestre del próximo año. Bueno, se mencionaba que se iban a entregar mil dólares por cada persona inscrita. ¿Cómo se va a hacer la entrega de este dinero? Claro, tocas un punto importante. Se les va a entregar 250 dólares bimestrales y dura el proyecto ocho meses. Entonces, este apoyo va a ser directamente desde México al beneficiario. No pasa por ninguna institución intergubernamental ni nada, sino que a través de un banco local mexicano se hace una transferencia aquí a un banco local Guatemala. En este caso, ahorita estamos en pláticas para que sea Banco Azteca y que a través de este banco se les entrega una tarjeta donde cada dos meses se les va a estar depositando este apoyo económico. ¿Se podría hacer otra actividad similar en Guatemala? Pues lo que buscamos es que este proyecto, digo, tiene una vigencia de ocho meses, pero que ya se sienten las bases para que cada comunidad y cada departamento lo adopte y pueda implementarlo con sus programas de trabajo, ¿no? Sé que lo hacen, o sea, porque dan acompañamiento a los productores y todo eso, pero a lo mejor se buscaría que las mismas instituciones guatemaltecas puedan adoptar eso y a lo mejor dar un pequeño apoyo o dar más, no solo económico, tal vez eso o no, pero creo que la asistencia técnica es fundamental. Nosotros nos hemos dado cuenta, como lo hemos implementado en México y en otros países, que no solo es el apoyo económico, que sí les ayuda para comprar herramientas y todo eso, pero lo que más vale, y es el valor agregado que tiene este proyecto, es el acompañamiento técnico tal cual de una extensionista, porque así les ayuda a mejorar su práctica de cultivo, porque sabemos que ellos siembran porque le dice el papá o el vecino, pero ellos no tienen conocimientos empíricos de cómo realmente sembrar y que no pierdan su cosecha, ¿no? Porque sabemos que porque no lo saben hacer, pierden y eso podría ser una pérdida para ellos. Bueno, Carlos, mencionábamos que eran 375 beneficiarios de solo del municipio de San Pedro Pinula, a nivel departamental, ¿cuántos son? El techo departamental es de mil personas, ya estuvimos el día de ayer en San Bíscola, Tepeque, que fueron 375 personas, y el día de mañana nos espera el municipio de Jalapa, que son 250 personas. Para dar una información, a nivel nacional, son 14 mil beneficiarios, y gracias a la combinación de médicos, la sociedad de Jalapa y Guatemala van a tener un beneficio de 14 mil millones de dólares. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Suscríbete al canal!